qué tal amigos cómo están aquí calico con un videíto más el día de hoy les quiero mostrar mucha como quedó por acá el shower guatemalteco el día de hoy lo hemos terminado quiero que le echen un vistazo a los que les interese ahí están los vídeos vídeo 1 vídeo 2 ahí les mostré cómo forme eso con bloc unos blocs que van a ser usados nuevamente en otro lado fue formado con bloc para evitar el gasto de comprar madera porque la madera se usa una vez y luego se pandea aquí en guatemala la madera no es como la madera de eeuu eeuu es más fuerte más resistente se puede utilizar más de una vez pero aquí no aquí se hincha se infla y se echa a perder entonces miren por acá utilizando las herramientas no tan sofisticadas como las de allá pero por ahí nos fuimos ingeniando y así fue como quedó el shower guatemalteco el baño así de bonito quedó el baño entonces ya esta es una tina donde el dueño va a tener acceso a llenarla de agua y se va a poder bañar ahí bien a gusto también tiene la regadera de agua caliente y agua fría y la palanca de en medio que es para arriba y para abajo en la parte de abajo tiene un chorrito que fue puesto por emergencia en realidad es aquel el que se va a poner pero fíjense que cuando el dueño miró esto este chorrito le gustó dice que eso le da un toque al trabajo un toque rústico todo el mundo tiene aquel chorrito que se ve allá ese ahí lo tenemos pero dice que no quiere que lo quitemos entonces parece que se va a quedar ese así está la cosa lo hemos terminado vean por acá nada que envidiar a un shower americano esto es porque allá este se trabaja de esta manera y aquí también ya se están traiendo las técnicas tal vez no perfectas como allá porque allá hay bastante herramienta hay bastantes materiales y aquí pues cuesta un poco y el material aquí es bastante caro vamos a ver cómo funciona ahí está otra de las cosas es que aquí el agua cae por gravedad no hay bomba no hay sistema de la ciudad es la pura gravedad pero aún así miren es bastante fluida bastante fuerte lo necesario para poder echar un baño entonces sólo esto quería mostrarles porque se ha terminado el proyecto aquí está la taza ahí está su agarradero para que la persona entre tiene donde poner jabones y shampoos a las rodillas tiene un respaldar para recostarse si lo ven por ahí tiene su lavamanos sus pisos bonitos tiene su ventana tiene su ventana arriba también de emergencia bueno esa es para que ventile más el aire más bien la parte de arriba y ahí está una pintadita nada más pero eso será en otra ocasión por hoy damos terminado esto ya quedó así quedó de bonito cualquier comentario pueden hacerlo cualquier pregunta si necesitan una orientación cómo hacer las cosas pues ahí estamos a la orden o si no simplemente quieren comentar y agregar algo a este proyecto que quizás haga falta algo o quizás tiene algo de más pues aceptamos comentarios siempre y cuando sean con mucho respeto se me cuidan todos nos vemos hasta el próximo vídeo y Gracias por ver el video